Música Desde muy temprano sacudió mi alma La cabeza abierta, los sueños brotando El corazón despierto al rock and roll Hola, 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 hola ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos A la edición 1552 De Música y Propuestas En la tarde del sábado Y a través de la pantalla de Canal 11 El Canal de Paraná Arrancamos esta segunda edición del año Con novedades de los Doors El pasado 4 de enero Se cumplieron 50 años De la publicación de su increíble LP Debut Uno de los álbumes más completos e inspirados No solo de los años 60 Sino de toda la historia del rock You know that it would be untrue You know that I would be a liar If I was to say to you Girl, we couldn't get much higher ¡Suscríbete al canal! 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 rock de la costa oeste estadounidense. Fenómeno extraño y único, pasaron instantáneamente del anonimato a la masividad sin prostituirse. Incomprendidos por la crítica estadounidense, nunca se amoldaron a la moda del momento. Posiblemente fueron el grupo que peor difusión periodística tuvo, sin embargo gozaron de una inmensa popularidad durante los 5 años que duró su existencia. Surgieron en el verano del 67 y se constituyeron en el primer grupo americano de rock que logró 8 discos de oro y de platino consecutivos. ¡Suscríbete al canal! Durante los 70 su recuerdo se opacó, aunque la huella de su obra comenzó a notarse en el surgimiento de los nuevos estilos. El rock teatral de Alice Cooper, el glam rock de David Bowie y Brian Eno, y las obras conceptuales de los grupos del rock sinfónico como King Crimson, Genesis o Bandagraph Generator. Hacia fines de la década, los más jóvenes comenzaron a preguntarse quiénes eran esos desconocidos llamados The Doors, de quienes hablaban maravillas los nuevos héroes punk como Johnny Rotten de los Sex Pistols en Inglaterra y Patti Smith en los Estados Unidos. En los 80 la obra de los Doors cobró una dimensión insospechada y se transformó en germen nutriente de la nueva música. El after punk y el dark en Inglaterra y el llamado nuevo rock americano en los Estados Unidos. Grupos y solistas como Bauhaus, Joy Division, R.I.M., The Cure, Echo and Bunnymen, Jesus and Mary Change, Nico, Pill, The Cult, por nombrar solo algunos, recogieron en mayor o menor medida su influencia, del under a la masividad total, del olvido a grupo de culto. La creciente ola de interés en los 90 no hizo más que reencauzar el extraño destino de la obra de una banda a la cual el paso del tiempo le ha dado su justa dimensión. Los Doors empezaron a grabar su primer LP a mediados de septiembre de 1966 en el estudio Sunset Sound de Los Ángeles. Paul Rothschild, productor de Electra Records, responsable de todos los discos de los Doors, salvo LA Woman, eligió ese estudio por ser donde mejor se podía plasmar el sonido en vivo que él quería para el disco. Los demás estudios cubrían otros tipos de requerimientos, por ejemplo, el Gold Star era muy conocido porque tenía la mejor cámara de eco, pero los Sunset Sound eran ideales para los Doors y su productor lo sabía. El Long Play fue grabado en cuatro canales durante dos semanas y mezclado en cinco por Bruce Botnik, con la presencia activa de la banda que siempre le dio mucha importancia al proceso de mezcla de todos los álbumes. Botnik dijo que en realidad era un disco en vivo, pero en el estudio. Los Doors lo habían ido ensayando durante noches y noches en los clubes del Sunset, primero en el London Fog y luego en el Whisky A Go Go. Hicieron una selección de los mejores temas que venían tocando desde hacía casi dos años por clubes y bares. Las tomas fueron pocas y solo hubo inconvenientes con el teclado de bajo. Perfecto para ser usado en vivo, pero en ese momento todavía técnicamente muy pobre para el estudio y algunos malos momentos de Morrison que por ese entonces ingería LCD asiduamente. Lanzado el 4 de enero de 1967, el LP fue titulado The Doors. Tal vez The Doors sea uno de los más impactantes álbumes debut del rock y uno de los más imperecederos. El disco recogió la atmósfera teatral inspirada en Anthony Nartaud y su teatro de la crueldad y la mezcla de muerte y sexo que fueron de fundamental importancia en la imagen del grupo. The Doors, el álbum, fue un éxito comercial que trepó hasta el número 2 en el ranking estadounidense, frenado en ese puesto por la aparición del Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de los Beatles. El disco recogió la atmósfera teatral inspirada en Anthony Nartaud. El disco recogió la atmósfera. 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 Les propongo la primera pausa y enseguida regresamos. ¡Suscríbete al canal!